¿Hola? Sí, a ver, ahí, concejal, ¿nos escucha? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, vamos a hacer una cosa. Bien, bien. ¿Usted cómo está? ¿Todo en orden? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, acá les comentaba que la verdad que ha sido bastante intensa la lluvia, como el granito y el viento. Por supuesto, esperemos que no haya mayores problemas para los ciudadanos, por supuesto, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, vamos a ver si podemos establecer una comunicación más o menos acorde, ¿no? Estas inclemencias climáticas sabemos que traen complicaciones en las comunicaciones también. Pero bueno, a ver, más allá de eso, ya hablamos del cuidado, del granizo, de las precauciones que hay que tener y demás. Y digo, lo cierto, yendo a la labor legislativa suya, particularmente, de Pamela Torres, sé que está trabajando en una iniciativa que me llamó la atención para bien, ¿no? Por cierto, porque a fin de, a principio de año, digo, me acuerdo de haber hablado con usted sobre un programa Panadería Solidaria, que son panaderías de San Rafael que donan básicamente mercadería por día para ayudar a los barrios y sectores vulnerables de San Rafael. Y usted, en forma recíproca a esa iniciativa que han tenido las panaderías, es que está proponiendo algo en estos momentos también. Sí, nosotros venimos acompañando a la Dirección de Desarrollo Social y a estas panaderías que han trabajado durante todo este año articulando tanto con la Dirección de Instituto como la Dirección de Barrieles por intermedio de Desarrollo Social, por supuesto, con su directora Mariela Gandanga. La entrega de pan desde el 25 de marzo aproximadamente hasta el día de la fecha, inclusive se extiende hasta el mes de diciembre, por panadería entrega entre 5 y 10 kilos de pan diario, de lunes a viernes. La verdad que es impresionante lo que la mayoría de estas panaderías viene realizando, teniendo en cuenta, por supuesto, que se organizaron ellas en forma privada, por decirlo así, un grupo de panaderías donde la iniciativa en realidad comienza desde una de las panaderías que quería colaborar con esta situación y al no tener las herramientas logísticas, por decirlo así, pone a disposición eso al municipio para que sea distribuido a las personas que lo necesitaban, ¿no? Y lo necesitan. Y es por ello que se suman al resto de las panaderías para poder colaborar y contribuir con aquellos sanrafaelinos que, por supuesto, ante esta situación de emergencia que hemos venido viviendo, han tenido, ¿no? Así que la verdad que nosotros consideramos importante, de alguna manera, que este municipio, y entendemos que nuestro intendente así también lo ve, es importante reconocer aquellas pymes que con mucho sacrificio y esfuerzo han contribuido con esta sociedad. La verdad, la verdad, en un momento en donde creo que justamente era lo que hemos hecho todos, que es colaborar unos con otros voluntariamente y poder entender que la solidaridad es uno de los ejes principales de la sociedad, ¿no? Y es la forma, por supuesto, también de salir adelante de la situación que estamos viviendo. En esta propuesta nosotros lo que consideramos es que ya sea con un crédito fiscal o alguna acción que tenga que ver con la colaboración de pago de tasas vencidas o a vencer durante un tiempo determinado, como puede ser cinco años, pueda colaborarse con estas panaderías. Quiero contarles que hay algunas de ellas que, al margen de su situación particular económica, han contribuido durante todos estos meses y lo ven haciendo en realidad desde mucho antes, inclusive a pesar de su situación particular, ¿no? Entonces, la verdad que creo que nosotros como concejales también poder observar esta situación y de alguna manera reconocer la labor que han venido llevando adelante es lo menos que podamos realizar, ¿no? Y a su vez, como otra de las particularidades, ¿no? En este proyecto es otorgar también de parte del municipio de San Rafael un certificado de donación que esto a ellos les colaboraría en la deducción de ganancias a aquellas que obviamente estén adecuadamente y debidamente inscritas en la CID. Entendemos que, como les decía, es de alguna manera una acción de reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que muchas de ellas continúan realizando, esta entrega voluntaria y solidaria para otros pares de San Rafael. La verdad que nos parece que es lo debido, al margen de muchas otras situaciones que ellos también en lo particular viven, y entendemos que, y creo que la sociedad San Rafaelina en su conjunto reconoce la labor de estas panaderías que durante, nos ponemos a contar los meses, y la verdad que es increíble, ni un solo día han dejado de colaborar y contribuir. Algunas han tenido su situación en lo particular, como les decía, pero aún así la gran mayoría continúa haciendo esta labor solidaria al margen de su situación particular, que lo remarco porque realmente es importante entender que son pymes que con mucho esfuerzo mantienen sus puertas abiertas de la crisis que hemos venido viviendo. Pamela, y por otro lado, digo, cortito para pasar a otro tema, después, las panaderías que están participando, ¿tiene ahí los nombres de cuáles son las que han hecho estos actos benéficos que mencionabas? Sí, por supuesto, te las nombro y te agradezco, Joaquín, por darnos este momento para darlas a conocer, porque realmente nos parece muy importante este trabajo que ellos vienen realizando y poder reconocerlo y que la gente también sepa quiénes son, ¿no? Una de ellas clicas, panadería Moreno, panadería El Fortín, pan y manteca, qué delicia, Don Le Bulanje, de calle San Martín, del Parque, La Granadina y San Cayetano. Estas son las panaderías que vienen contribuyendo en el programa que se denominó en su momento Panadería Solidaria al comienzo de esta emergencia y, bueno, la verdad que creo que es un orgullo para todos los androfalinos saber que contamos con personas que interesadamente contribuyen en nuestra sociedad para poder estar al lado de aquellos que le están pasando mal. Bueno, muy bien, queda claro. Entonces, buena propuesta, ¿no? Esto, digo, ayudar al que ayuda, justamente, creo que es la frase que calza para este momento. Ayudar al que ayuda. Pamela Torres, concejal del PJ, con ella estamos. Concejal, bueno, por otro lado, saliendo de esta iniciativa, le quería consultar también sobre una que tiene que ver con el lenguaje de señas, ¿no? Que mucho se habla de la inclusión en el país. ¿Cómo cree esto que se puede llegar a implementar en San Rafael? Bien, nosotros apuntamos en este proyecto a un trabajo de incorporación a lo que se va a tratar el próximo año en el proyecto de educación provincial. Y en sí, te comento, Joaquín, que nosotros lo venimos trabajando, se ha trabajado en distintas reuniones virtuales con, tanto con la licenciada en interpretación de señas, de lengua de señas, perdón, Nancy Cortés, con el presidente del Movimiento Absorbo de la provincia de Mendoza, instructor en lenguas de señas, Luis Batistelli, y con la profesora Mirce Acuesta, quien conecto acá en San Rafael para poder conocer virtualmente tanto a Nancy como a Luis, y la verdad que poder llegar a concluir con este proyecto que hemos presentado, en donde básicamente lo que solicitamos es a la provincia la incorporación específica, la especificación de la ley, tanto de señas específicas, perdón, que es la 7.393 del 2005, que recién en el 2012 se reglamentó, la ley 8.648 del 2013, que no se encuentra reglamentada, la ley 9.168 del 2019, que tampoco se encuentra reglamentada, y que básicamente esto es lo que van a apuntar en su articulado, tiene que ver tanto con los talleres destinados, por ejemplo, a escuelas en su nivel primer y segundo año, perdón, de secundario, como por ejemplo también otra propone la incorporación de la lengua de señas argentina en los organismos públicos, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, que eso lo podemos relativamente observar, y que es la del 2005, y por supuesto lo que interpretamos que es la última, que es lo que es una de las más importantes, ¿no?, que los talleres sobre lengua de señas se encuentren en el sistema de educación provincial. Lo que nosotros nos encontramos que con el nuevo proyecto, o el proyecto que estuvo gesturando y que fue postergado al año 2021, es que no se encuentre incorporado en este texto lo que necesitamos para garantizar, por supuesto, un continuo fortalecimiento de las políticas públicas que tienen que ver con la lengua de señas argentina. Y en este contexto, lo que buscamos es que se pueda implementar de alguna manera incorporando estas legislaciones y de alguna forma ir marcando el camino que es necesario. ¿Cuál es este camino? Es que ha llegado el momento de tener la capacidad, digamos, de profesionales para poder cubrir la demanda en educación, tanto en nivel primario, secundario y, por qué no, también del nivel superior, de acceso a esa enseñanza, y que entendemos que tenemos que comenzar de alguna manera. Por eso creemos que es sumamente importante que tanto el gobierno de la provincia como la Greción General de Escuelas tenga en cuenta justamente estas normativas, las incorpora el proyecto de educación y podemos tener una planificación que a futuro realmente pueda educarnos, y creo que eso nos incluye absolutamente a todos, en la lengua de señas argentinas, que la verdad que cuando empezamos a trabajar en el proyecto, nos vimos con que en la provincia de Mendoza hay aproximadamente más de 20.000 personas sordas y hipocústicas, y que en la actualidad, pleno siglo XXI, estemos hablando de ajustar a que esto deje de ser solamente un modelo médico, y se convierte obviamente en un modelo social realmente, creo que es como un poco increíble, ¿no? Y que veamos también cómo muchas personas sordas se encuentran con tantas dificultades para poderse comunicar, en realidad nosotros somos los que tenemos estas dificultades, ¿no? para entender, es como bastante sorprendente, ¿no? Y bueno, comentarte también, y también la coordinadora, esta pasada de Mila Martín, que estuvo trabajando en esta temática muy importante, que es la representante municipal, la verdad que también hizo un gran aporte en este proyecto, que nos sentimos muy contentos de que al principio de este mes, se haya obviamente desde el Consejo Deliberante aprobado, y esperamos, por supuesto, que tenga en cuenta el próximo año. Pamela, Laura, la saluda, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tan avanzado está este proyecto del cual usted está haciendo mención y que es muy interesante? Sí, nosotros ya lo aprobamos en el Consejo Deliberante, por supuesto, se envía a la Dirección General de Escuelas, se envía y se notifica a la provincia, al gobernador de la provincia de Mendoza, que fue destinado, y esperamos, por supuesto, que también en las distintas mesas de trabajo que el próximo año se deben adelante, como también, obviamente, y agradecemos la colaboración del senador Mauricio Sanz, en esta temática se pueda incorporar claramente en el nuevo proyecto de educación el próximo año. Así que esperamos que, por supuesto, el Consejo Deliberante, su aporte, lo hace, y esperamos que, obviamente, la provincia y la Dirección General de Escuelas lo tengan en cuenta. Ojalá, ojalá sea así, porque es muy, pero muy importante lo que ha explicado. Sí, la verdad que nos pone muy contentos de haber podido trabajar en esta temática. Les vuelvo a decir que por ahí uno piensa que legislativamente estamos cubiertos, que está todo funcionando adecuadamente, y la verdad que nos sorprende encontrarnos con que hay temáticas específicas que no. Que no, y que realmente, bueno, creo que nosotros en apoyo al trabajo que vienen realizando tantas personas desde, bueno, desde, por ahí, las sombras, por llamarlo así, y con el esfuerzo que realizan. Porque la verdad que también esto es otra de las cuestiones, ¿no? Dani nos contaba muchas anécdotas, Daniela Martín, como también Nancy Cortés. Hay algo que destacar también que Luis Batistelli, Batistelli, que es presidente del Movimiento de Sordos, él es uno de los pocos instructores que hay de lengua de señas siendo el sordo, ¿no? Y esto es lo que sucede, ¿no? No hay mucha gente que es más profesional, ¿no? Pamela.